esta es una lavadora, no drena, se la voy a detapar bueno, el panel se quita bien fácil, el panel de arriba se vuelve de tornillo atrás y se empuja para atrás el frente es más tricky, es más difícil, tienes que quitar esto, ves tienes que quitar eso, empujas esto para atrás, ves luego vienes aquí y le quita todo el tornillo, este es el sensor del switch de la puerta luego vienes, quitas el switch, cuando lo quitas lo puedes desconectar y quitarlo para atrás vamos a quitar este panel para llegarle a la cosa, entonces vienes aquí arriba y aquí arriba le vas a quitar estos dos tornillos, tiene tres tornillos, este es el dispenser tienes que quitarlos para empujar el dispenser para atrás, para que de la que el panel, el front panel, donde están las conexiones eléctricas del control board luego empujas esto para atrás, listo, a ver, quitar esto para atrás, esto ya sale solo tienes que hacer un poquito de fuerza porque tiene unos clips, pero no se rompen porque están diseñados para que sean removidos, son bien flexibles, ya cuando lo quitas puedes desconectarlo lo desconectas acá listo, está desconectado ahora te pones, lo pones lo vamos a poner aquí para mientras ahora antes de quitar este tornillo al frente, hay que ir aquí abajo y hay un tornillo, hay dos tornillos acá que están como semi encordidos aquí quitas esta tapa este covector sale tiene unos clics aquí a veces son un poquito difícil, pero no se puede en paciencia ahí sale luego aquí van a ver un tornillo mira, este modelo solo tiene uno mejor, más fácil a ver me quita la tapa ok entonces vienes aquí abajo y hay más tornillo que abajo quita